Hola a todos, hace solo unas semanas se anunciaba el descubrimiento de un megacometa, es como se le ha llamado en más de una ocasión, que se conoce como el cometa Bernardinelli-Bernstein por sus descubridores, o que tiene la designación también si lo preferís de C-2014UN271, y es un cometa que se sale de lo habitual porque es bastante más grande que lo típico y que además no va a alcanzar su mínima distancia al Sol hasta 2031, está todavía muy lejos, y sin embargo ya está mostrando un comportamiento típico de un cometa pero a una distancia mucho más lejos de lo habitual y eso hace que sea un objeto muy interesante porque lo que va a permitir es por ejemplo entender cómo influyen los planetas gigantes en la infancia del sistema solar, así que en este vídeo lo que vamos a hacer es hablar de este megacometa y de qué es lo que podemos esperar en los próximos años y de a qué distancia va a pasar de la Tierra porque algunos medios podemos decir que han exagerado un poquito. ¿Qué hace especial a este cometa? La verdad es que parece que es unas mil veces más masivo que un cometa típico de los que se han descubierto en la actualidad, en los últimos tiempos, desde que tenemos registros, vamos, y eso ya lo pone en un lugar interesante, además su tamaño es descomunal porque normalmente los cometas tienen un tamaño que va de los 10 a los 20 kilómetros aproximadamente, este sin embargo las estimaciones lo que dicen es que podría tener un tamaño de entre 100 y 200 kilómetros, es decir, 10 veces más grande y eso lógicamente lo que quiere decir es que nos encontramos ante un cometa que se sale de lo habitual. Se determinó por cierto que es un cometa el 23 de junio de 2021 que es cuando se anunció su detección y es un objeto que lo que se ha determinado es que seguramente hace unos 3 millones de años que no visitaba el interior del sistema solar y ahora es cuando está alcanzando el punto más cercano de su órbita alrededor del Sol. Eso sí, y esto es algo que hay que tener presente porque quizás hayáis visto en algunos medios que decían que se acerca hacia la Tierra un gran cometa. Lo cierto es que decir que se acerca a la Tierra es una cuestión de perspectiva porque el perihelio de este cometa se producirá en 2031, es decir, en 2031 es cuando alcanzará su mínima separación del Sol y en su mínima separación del Sol estará más allá de la órbita de Saturno. Entonces, claro, decir que se aproxima a la Tierra en ese contexto podemos decir que es un poquito exagerado. Si nos ponemos en la perspectiva adecuada desde el punto de vista de la galaxia, también podemos decir que próxima Centauri o cualquier estrella que se esté acercando al sistema solar se acerca a la Tierra. Solo hace falta poner una perspectiva adecuada, claro, una cosa es decir que un cometa se acerca a la Tierra y que vaya a pasar a unos pocos millones de kilómetros y otra cosa es decir que se acerca a la Tierra y en realidad no vaya ni siquiera a entrarse en la órbita de Saturno. Además, de hecho, en este caso podríamos decir que es una mala noticia porque no quiero decir con esto que ojalá el cometa chocase con la Tierra, sino que en realidad estamos ante un cometa muy grande que podría ser un cometa espectacular y que sin embargo en principio no se va a acercar lo suficiente ni siquiera como para ser visible a simple vista. Es más, es que lo que se está planteando seguramente es que en 2031 en superhielio un astrónomo aficionado que quiera observarlo o alguien que quiera observar el firmamento, no tiene por qué ser astrónomo aficionado, alguien que quiera ver este cometa va a tener que utilizar un telescopio grande en 2031. Claro, eso que quiere decir que en principio no se espera ningún tipo de espectáculo, pero lo interesante, entre otras cosas, es que en donde se encuentra ahora mismo ya está mostrando señales de la actividad típica de un cometa y está muy lejos, está muy muy lejos del Sol y eso es algo que también llama mucho la atención. Esta es una imagen en la que se muestra el cometa tal y como fue observado por la Dark Energy Survey, que es el nombre de la misión que ha permitido descubrir este cometa y que data de 2014, es cuando se detectó en esta misión que tiene como objetivo analizar 300 millones de galaxias que están en una gran región del firmamento y claro, en esas observaciones no sólo se ven esas galaxias, no sólo se puede crear ese mapa de 300 millones de galaxias, sino que evidentemente se van a captar muchos otros objetos que pertenecen al Sistema Solar y en ocasiones se producirán descubrimientos así porque son objetos que no habían sido observados hasta ahora y que sólo pueden ser observados con telescopios muy potentes. De hecho, hay que tener claro que estamos hablando de algo que no se hubiese producido de no ser por la tecnología que tenemos hoy en día, porque el cometa se descubrió a 20 unidades astronómicas, es decir, a 20 veces la distancia media entre la Tierra y el Sol, que es de 150 millones de kilómetros aproximadamente, es decir, está a unos 3.000 millones de kilómetros del Sol y la estimación de su tamaño de 100 a 200 kilómetros se debe simplemente a esa distancia, a que se calcula en base a cuánta luz refleja, en base a diferentes suposiciones y hace que exista un margen de error bastante grande y que sólo se pueda plantear que como mínimo debería medir unos 100 kilómetros de diámetro pero que podría llegar a medir hasta 200. En el caso de este cometa lo que ha sucedido ahora hace sólo unos días es que, a pesar de que todavía está muy lejos, está a 19 unidades astronómicas, es decir, está a algo menos de 3.000 millones de kilómetros pero tiene todavía mucho camino que recorrer hasta acercarse a superhielio, ya están mostrando las señales de actividad propias de un cometa, ya tiene una coma, ya tiene un montón de polvo y gas a su alrededor que procede del propio cometa y eso es algo que en realidad normalmente se observa mucho más cerca, ¿por qué? Porque a esa distancia la cantidad de energía que llega del sol es muy baja pero como es un objeto muy grande, tiene mucho material volátil, ya es suficiente, parece ser, para que ese material esté formando la coma a su alrededor y es algo que resulta sorprendente porque no es lo habitual observar que un cometa esté mostrando una coma a tantísima distancia del sol. Evidentemente nos encontramos ante un cometa que es especial, no es habitual observar un cometa tan grande a tan entre comillas poca distancia del sol porque lo que se ha planteado en más de una ocasión es que seguramente haya muchos objetos de unas dimensiones como las de este cometa Bernardinelli-Bernstein, de este megacometa, más allá de la órbita de Plutón, más allá del cinturón de Kuiper. Lo que se ha planteado siempre es que en las primeras etapas del sistema solar cuando se produjo la migración de los planetas gigantes, es decir, cuando Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno que se formaron en órbitas más cercanas de las que ocupan en la actualidad, al llegar a sus regiones, lo que produjeron evidentemente fue que su gravedad expulsase a esos objetos menos masivos a regiones más lejanas del sistema solar, a lugares como la nube de Oort y muchos de esos objetos seguramente se encuentran allí en órbitas muy grandes que hacen que ni siquiera los podamos detectar desde la Tierra con la tecnología que tenemos hoy en día. El estudio de este objeto por tanto es muy interesante porque lo que se espera es que permita entender mejor cómo son estos cometas tan grandes, como son estos objetos y comprender quizás cómo pudo desarrollarse esa historia que provocó que terminasen siendo expulsados hasta la nube de Oort. Es una oportunidad muy buena por eso mismo porque estamos ante un objeto que no es habitual, de hecho ya lo he comentado antes, puede que estemos ante el cometa más grande observado desde que tenemos registros, no quiere decir que nunca se hayan acercado grandes cometas a la Tierra en 4.500 millones de años pero desde luego si es el primero del que se tiene constancia que tiene estas dimensiones y además tenemos todavía hasta 2031 para estudiar el cometa antes de que llegue a superhielio y podemos en realidad ir más allá y tenemos después todos los años posteriores hasta que se aleje tanto como para que nuestros telescopios no puedan observarlo, es decir, tenemos por delante décadas de estudio de este cometa que además ya está mostrando señales de la actividad propia de un cometa a pesar de que está extremadamente lejos del Sol y esto lo que quiere decir es que por delante pues se abre un panorama muy interesante y además con la tranquilidad de saber que evidentemente al no acercarse ni siquiera a la órbita de Saturno no es ningún problema para la Tierra. Quizás eso sí con la pena de saber que no nos vamos a poder deleitar con un gran cometa que sería espectacular porque hay que pensar en el cometa Halevob que era un cometa más grande de lo habitual y que nos dejó imágenes alucinantes en la Tierra en 1998. Este cometa si se hubiese acercado más o si se fuese a acercar más sería todo un espectáculo pero por desgracia no es lo que va a pasar. Esta es una imagen del cometa Halevob, de hecho en 1998, claro, estamos hablando de un cometa que es al menos unas tres veces más grande que Halevob aproximadamente. Imaginaos si pasase más cerca de la Tierra lo que nos podría dejar serían imágenes espectaculares pero como ni siquiera se va a acercar más allá de la órbita de Saturno pues la verdad es que ni siquiera nos vamos a tratar de que esté ahí a menos que utilicemos telescopios grandes para poder verlo. Va a ser una lástima la verdad pero bueno. Lo cierto es que es una oportunidad magnífica para estudiar un cometa que es especial porque se sale de lo normal y como todavía queda una década para que llegue a superhielio que será en enero de 2031 esto lo que quiere decir es que por un lado hay telescopios que van a entrar en funcionamiento en los próximos meses y años como el telescopio espacial James Webb como el telescopio extremadamente grande que se van a utilizar evidentemente para observar algo así no pasa muy a menudo así que hay que aprovechar la oportunidad y además lo que se ha planteado es que quizás habría que pensar en si podría ser posible enviar una misión incluso a visitar el cometa a posarse en su superficie en 2031. El inconveniente es que estamos hablando de que aunque son 10 años habría que tener en cuenta el tiempo de viaje de la misión hay que planificar una misión el concepto desarrollarlo aprobarlo etcétera 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 y lo cierto es que puede parecer mucho tiempo no es tanto entonces seguramente una misión tal cual con destino al megacometa no se vaya a llevar a cabo pero si toda esta tecnología que va a entrar en funcionamiento en los próximos años tanto en forma de telescopios terrestres como el telescopio extremadamente grande o el telescopio Vera Rubin y telescopios espaciales como puede ser el James Webb o incluso el telescopio Hubble si sigue en funcionamiento que podría seguir en funcionamiento en 2031 van a utilizarse para observar este comete para intentar recoger toda la información posible sobre uno de los objetos más curiosos de los últimos años es el cometa más grande que se ha observado hasta ahora y evidentemente también va a ser muy interesante ver qué actividad va mostrando cómo se va desarrollando la actividad del cometa a medida que se vaya acercando al sol porque está mostrando actividad muy lejos con una cantidad de energía muy baja cuando llegue a la órbita de Saturno va a estar recibiendo más energía va a llegar a tener una cola por ejemplo como de grande va a ser esa coma que ya tiene son cosas que sólo se van a poder ver en los próximos años y como va a estar en el interior del sistema solar o si queremos verlo de otra manera al alcance de nuestros telescopios durante muchos años vamos a oír hablar mucho de este cometa pero lo importante en este caso es que por un lado tener claro que se trata de un cometa que es muy grande hasta el punto de que seguramente sea el más grande que se ha observado jamás y que por otro lado a pesar de lo que se puede haber leído en algunos medios no hay que preocuparse es un cometa que si se acerca hacia la tierra pero del mismo modo que Saturno cuando está en el punto más lejano de su orbital del sol se acerca a la tierra no va a pasar cerca de nuestro planeta y en realidad se podría decir que eso es una mala noticia porque si se acercase más al sol sería seguramente el cometa más espectacular que veríamos nunca pero no es nada que deba alarmarnos porque ya os digo que he visto comentarios de gente que incluso se había llegado a alarmar porque algunos medios decían que era un cometa que se acerca hacia la tierra si se acerca pero no va a pasar más allá de la órbita de Saturno así que en este caso lo que tenemos es una oportunidad de estudio muy interesante tanto en lo que tiene que ver con cometas como en cuanto a objetos que proceden de la vd ord y poder entender su historia su formación cómo terminó llegando allí en los próximos años estoy seguro de que va a dar mucho que hablar y ya está empezando a dejar titulares pero lo que está por venir en el futuro seguro que va a ser mucho más llamativo así que ahora ya sabéis qué es lo que hace especial a este cometa no es ni que nos vaya a dejar un gran espectáculo en el futuro ni que se vaya a acercar a la tierra como para ser peligroso ni mucho menos sino que es un objeto que es muy interesante para su estudio y hay que decir que al margen de eso ya habréis visto que he ido dejando en el vídeo la información sobre el podcast de esta semana sobre los directos en twitch etcétera pero que en las próximas semanas los próximos tres vídeos van a estar grabados con antelación porque voy a tomarme un descanso y claro no quiero que deje de haber contenido en el canal así que va a seguir habiendo vídeos y esto lo que hay que decir es que de los tres próximos vídeos uno de ellos si va a ser sobre un tema más actual porque hay todavía algunas noticias y estudios que sí que siguen siendo válidos y relevantes para estas semanas pero también voy a aprovechar para hacer algún vídeo un poco más general por ejemplo hay uno sobre el problema que presentan las conspiraciones y el impacto que tiene el tratar como si fuese una broma en cuanto a que cuando vemos a un conspiracionista diciendo es que la tierra es plana nos reímos y no le damos importancia cuando en realidad es mucho más importante de lo que parece y es algo que no no se puede simplemente dejarlo pasar las conspiraciones cosas como el movimiento antivacunas son muy problemáticas lo que hacen es en el caso de las antivacunas especialmente que haya gente que fallezca por creer que las vacunas no son algo muy positivo y uno de los mayores avances de nuestra civilización por lo que quiero aprovechar para hablar también de temas más generales de astronomía y lo que quiero decir con esto es que no os sorprendáis si veis que no son vídeos que van pegados a la actualidad de estas semanas al margen de eso poco más que añadir como siempre muchas gracias por estar ahí semana a semana espero que el vídeo os haya gustado espero que si estáis de vacaciones que aprovechéis que podáis descansar que lo paséis bien y lo que digo siempre muchas gracias por estar ahí semana a semana muchas gracias por participar en los comentarios y por ser parte de la comunidad en cada vídeo por estar siempre ahí espero que el vídeo os haya gustado y eso es todo lo que os voy a contar en el vídeo de hoy nos vemos